Y de repente, como de la nada, tú sientas una explosión de petaceta en la boca, así. O tú te dijo que me avisara. O a lo mejor te puede hacer la máquina de coser. Por la vacina y por el ano. A ver, al orgasmo de la muda. ¿Cuál es el orgasmo de la muda? Yo callé mucho tiempo porque me daba mucha vergüenza decir, ¿sabes qué? A mí me golpean. Mujeres por decisión y locas por naturaleza. Un nuevo formato, nuevos invitados. Todos los viernes después de la medianoche, tú también puedes ser parte de... Locas de remate, en late. En general, lo he disfrutado todo. Estamos hablando algo serio, Katy, por favor. Aquí estamos hablando seriedad, ¿no weas? Solo en Club Divino. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!